Ella es Mavis Wansick, trabajadora de un hospital en Massachusetts y la afortunada de llevarse el premio gordo individual más jugoso en la historia de la lotería de los Estados Unidos, nada más y nada menos que $758,700,000 dólares. La mujer de 53 años de edad dijo que se dio cuenta de que era la ganadora cuando salía de su trabajo con un bombero de Chicope, con quien hablaba del sorteo, quien la acompañó hasta su casa para asegurarse que llegara sin problema. Hoy lo primero que hizo fue llamar a su trabajo para anunciar su retiro. El boleto afortunado se vendió en esta gasolinera en la localidad de Chicope, en el estado de Massachusetts, donde casi el 9% de los residentes son de origen hispano. El dueño del negocio, por su parte, dijo que los $50,000 dólares que recibirá por vender el boleto ganador serán donados a niños en hogares de crianza. El gordo, originalmente anunciado, era de $650 millones de dólares y desató una fiebre de lotería. Muchos apostadores hicieron filas en supermercados, farmacias, gasolineras y otros establecimientos para comprar sus boletos, elevando así el monto total del premio. Yo soy una madre soltera, ¿qué no hubiese hecho yo? Abrir mi business, of course, poner a mis hijas en las mejores escuelas, comprarme un nuevo carro y una casa. Funcionarios de la lotería indican que más de 9 millones de personas ganaron sumas que juntas sobrepasan los $135 millones de dólares. La ganadora del mayor premio individual en 44 estados del país, Washington DC, Islas Vírgenes y Puerto Rico, decidió recibir el premio gordo en un solo pago de más de $480 millones de dólares o $336 millones después de los impuestos. En Chicopi, Massachusetts, Eni Pichardo, primer impacto.